¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Yorgino y que todo por la relación de Ranma y medio 2024 remake capítulo 2 que se titula odio a los hombres bueno como directamente un sábado cargado de subtítulos bueno terminó ya Boku no Hero este sábado así que ya no va a haber más sábados de Boku no Hero así que solamente tendremos sábados de Blue Lock y de Ranma y medio vamos por allá me sigue pareciendo raro ver el logo de Netflix para ver anime pero bueno sería en el vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Betty-chan es el cuerpo. Ranma, soy Uyu. Hola, Akane-chan. Muka-sensei. Mira, se pone roja. Muka-sensei. 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 ¿Se buck? ¿Cuál es el espíritu? Como cone-sensei. Ma. Ma. Es puene. Por eso sabes que es fuerte. Es la excepción Ah, pero... ¿Y por qué tanto se enfrenta contra ella? ¿Por qué pasa esto todas las mañanas? ¿También le ha pedido una cita? ¿Por qué verdad? ¿Por qué? ¿También le ha pedido una cita? 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¿Qué tal cual es el pécho? Eso se acabó lo. ¿Qué? ¿Cómo te dice? ¿No tienes ¿Qué te lo puedes hacer con空 cooking? ¡Llúo! ¿Sí, ¿qué tal personas te dicen? Se jodiste. ¿Qué tal de estas cosas? ¿Se quedan nunca, ¿a qué tal? ¿Ah? ¡Uyue! ¡Uyue! Uyue! ¿Qué es eso? ¡Eyue! ¿Pu y ¡Uyue! ¡Gunó! ¡Gunó! ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nos ya! ¿Dónde está? ¡No! ¿No está ni como un amigo? ¡O немножко no! ¡No hay! No, no le damos una baloncada. ¡No es cierto! ¡No le damos el papá! ¡No le damos a correr! ¡No se quédó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No!! ¡No! ¡No lo damos! No te preocupes, no te preocupes. ¿No te preocupes? No me voy a correr ni semanal. Si te deseas, no te preocupes. No te preocupes. Es divertido. Bien, si tú me ganaste, me lo mando. ¿Quién me lo manda? ¡¿Quién me lo manda?! ¡No! ¡No te preocupes! ¿Akane-kun? ¿Dóto? ¡No! ¡Eso es lo mismo! Tan fuerte como un hombre. He dicho, pero... ¡Shao-to-meranma! ¡Shao-to-meranma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Shao-to-meranma! 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 ¡No! 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 Muéxil Oculus, ¡No! ¡Pero vamos a dormir! ¡Nu ¿Qué es eso? La gente es muy bien. ¿Cierto? ¿Es verdad? ¿Pero? ¿Curo? 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 ¿Qué es Curo? ¿Curo? ¿Se creó de verdad? No, lo que pasa es así, no sé si no pensaba que no me lo que era. En el día de hoy, le he llegado a la segunda tarea de la escuela de Fulincan. ¿Puedes decir, verdad? No, no, no. Aún no, 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 no. Si, no, no, no. No, no, no. ¡Esto es lo que me dice! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!